Tío, ¿pero esto qué es, tío? Madre mía, macho Ahí está, ahí está Vale, vale, vale ¡Qué alivio! Muy buenas, aquí Feparos y estamos en La Oveja Necra Y estamos en este segundo capítulo que vamos a empezar justo donde lo dejamos Y como cerré el servidor y estaba de noche, pues sigue de noche Y la verdad es que casi me matan un par de zombies No me ha hecho mucha gracia, pero bueno Vamos a coger estos huevitos y vamos a tirarlos aquí A ver si sale por casualidad Mira, dos pollitos, madre mía, qué suerte hemos tenido Vale, se me ha ocurrido un par de cosas Si hay esqueletos, nos funden Necesitamos comida Entonces, uy Gracias, ovejas Necesito otras dos para poder dormir Por favor, dime que hay ovejas por aquí cerca Vamos a ir mirando tranquilamente No puedo ni correr, eh, por cierto Vale, y ahora os explico un poco Dónde estaba yo, dónde está la cosa De qué trata esto Ahora mismo lo que estoy buscando a primeras Que es por un lado comida y por el otro ovejitas Vale, tengo que ver ovejas aquí, tío ¿Dónde vi ovejas? ¿Al lado del borde, tío? ¿O fue en el otro lado? ¿Me ha dado una manzana? No me lo puedo creer Vale, entonces voy ahí Es que si me viene un mob ahora mismo me funde Ahí está, ahí está Ahí está, uff Vale Vale, creepers No, media vuelta, media vuelta Creo que era por el otro lado Así que vamos a ir por el otro lado Y bueno, pues decir Ya de paso mato un par de pollos Porque puedo hacerlo Hay suficientes pollos aquí para reproducirlos más adelante Así que lo que voy a hacer es matar un par Ahí estamos Ahí está Nos alejamos No, tío, uff No me gusta que exploten los creepers, eh No solo porque rompan el terreno Porque bueno, esto se puede arreglar en un momento Sino porque Pueden avisar a otros mobs Pues bueno, avisar, alertarlos, ¿no? De la expulsión les hace daño Se atacan, no se atacan Sería una que no veas Nos caemos nosotros al agujero Entran ellos también al agujero Vale, hay esqueletos por allí Y eso no me gusta mucho Entonces, vamos a meter aquí un poco de madera Y aquí voy a meter esto con esto Y un poquito más de madera también Ya sé que es... Pero si tengo carbón, tío Bueno, vale Eso vamos a dejarlo Pero esto de aquí Pues ponemos un poco de carbón, tío Y aquí igual Qué más dará Qué más dará que se gaste, ¿no? Ahí estamos Y aquí otros once Ha tomado por saco Vale, tenemos dos hilos Que esto nos viene bien para hacer un arco Pero de momento no tenemos tres Así que no podemos hacerlo Vale, hay un creeper allí Otro creeper... Hay una oveja allí Y otra ahí negra, mira Tenemos que ir para allá Corre, 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 corre Vale, vale, vale Aquí están Ahí está, una Y la oveja negra Y la oveja negra Para hacer la cama sagrada de mamá oveja Ahora y más adelante Tendremos que hacer un altar De las ovejas Pero bueno, eso con el tiempo, ¿eh? Que no hay... Prisa, ahí está Madre mía, chaval Me ha quitado vida otra vez, tío No puede ser que esté quitándome vida Ay, por eso no me gustan las explosiones de los creepers Porque se acercan y nos matan de un golpe De una explosión nos pueden destrozar la vida Vale, estamos muy reguleros de comida Y esas cosas, pero no importa Vamos a ver si me da tiempo y no me matan A ver, aquí está en el medio Muy bien Vale, tú no, gracias Aquí esto, madre mía, tío Estoy tan nerviosa que no sé ni lo que estoy poniendo Así que vamos a... Se accedería, no me lo puedo creer Bueno, vamos a dejar de tomar la cama Que es donde vamos a salir Y... Y encima me hago daño Ah, me hago daño de comer, de comer, de comer, de comer Madre mía, tío Estoy... Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, que mal estamos Bueno, pues hemos empezado un poco mal, ¿no? Vale, no pasa nada Es que esto del servidor de que sea de noche Y no guarde justo donde estaba La verdad es que es doloroso Porque, como podéis ver Pues se nos puede hacer todo el lío aquí Y eso, la verdad es que no es muy agradable De todas maneras, lo que voy a hacer es Ya que estamos aquí, arena de esta tierra Rodear esto Y justo esta plataforma va a ser Digamos la casa provisional Que de momento va a ser esta por ejemplo Vale, no me da muchos Bueno, con lo que me dé, vale, da igual Vamos a poner aquí Un mini muro Ahí está, de esto blanco Ahora pues de piedra Que es lo que hay Ya está, no pasa nada Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, y esta va a ser mi mini casa Bueno, que quería decir también Vamos a ponerlo con esto, creo que está bien y ya está Qué acostumbrado, tío Bueno, pues como veis, el zombie no puede subir Por ahí, y se están juntando aquí muchos Entonces, bueno, vamos a poner esto con tierra Con lo que sea, porque madre mía, chaval Ya me estoy poniendo nervioso Vale, y hacemos esto así Y saltamos a casa, muy bien, estupendo Pues me parece bien Me parece bien esto, vale, una vez hecho esto Es decir que tengo que ir a la mina Tengo que talar un poquito Y Es que me da pena, tío A ver, quítate tú Vamos a poner esto, vamos a poner la maderita aquí Vale, bueno Pues vamos a talar, vamos a talar un poco aquí al lado Espero que no haya más zombies alrededor Porque los zombies, aunque sea de día A lo mejor están debajo del árbol, ¿no? En la sombra Y el sol no les mata Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto Vale, vamos a ver Muy bien Ya tenemos una manzanita Y necesitamos manzanas de oro para poder sobrevivir Mi intención ahí es talar bastante Bueno, bastante Talar una zona así maja Para poder tener un poco de madera Ya sabéis que los comientos son siempre más o menos lo mismo, ¿no? Madera, picar y tal Pues eso es lo que necesito hacer Madera y picar Entonces, después de talar Pues me iré a la mina abajo A ver si podemos explorar un poquito más Y no hay mucho esqueleto y mucha cosa Y conseguir el hierro para chetarnos un poquito Porque la verdad es que necesitamos Un poquito de material De materia prima Vamos a talar un poquito por aquí Vamos a quitar esto Es que necesito esto Todo esto para poder Hacer no solo herramientas Sino pues tener mucha madera Hacer las mesas de crafteo Los cofres Conseguir Yo que sé Es que no sé cómo decirlo Conseguir mucho material No sé Incluso para quemar cosas Y también aclaramos aquí un poco El spawn Porque este es el spawn Y además es nuestra casa Lo vamos a hacer aquí en el propio spawn Entonces Está bien porque es un claro La verdad es que me ha gustado mucho este claro Rodeado de árboles Y tenemos que hacer claro un poco más grande Y ya está Solamente es eso Ya no sé ni lo que estoy diciendo Pero bueno Creo que se me ha entendido Que necesito madera Básicamente Y que tengo que talar bastantes árboles Y por cierto También nos van a dar Manzanas Que las manzanas Para aquí son muy importantes Como en un UHC En un ultra hardcore Un tachungo Pues básicamente Nos viene bien para Chetarnos Bastante Vale Me he quedado sin hacha Pero este árbol Lo voy a talar Para aprovechar un árbol más ya Ahí estamos De hecho Vale Vamos a hacer todo esto en madera Me voy a hacer una mesa de casteo Aquí también Uy si tenía ya una Madre mía chaval Estoy ahí que no me entero Vale Pues tenemos de todas maneras Bastante madera Vamos a talar este árbol Así que a los puños Pam 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 Y vamos a bajar a la mina A ver que tal se nos da Y si encontramos aquí Más materia prima Mi intención es bajar Básicamente Abajo del todo Una capa buena Donde pueda haber diamante Ya sé que no es fácil Pero bueno Vamos a intentar No sé Entonces vamos a ver Vamos a ir por aquí Tranquilamente Madre mía Vamos a mirar un poquito Por aquí Uy tío Me quiero subir eh Quería subirme Vale Quiero mirar A ver si hay manzanas Mira Allí hay una Allí adelante hay una manzana Que eso está muy bien La verdad Y bueno Vamos a ver Un poquito más A ver Pam 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 Pues parece que no cae Ninguna más ¿No? Hay que tener mucho cuidado Vale Pues Nada Vamos a ir para allá Ah mira Aquí hay otra Vale Chavales Pues al final No se nos va a dar mal Esto de las manzanicas Tenemos dos ¿Dónde está la tercera? Lenes Podría haberla cogido Ahí está Vamos a observar Otra vez por aquí A ver Vale Pues vamos a ir por aquí Muy bien Madre mía Un momento Ahí está Vale Pues Es que estoy deseando que caiga alguna más Por favor Un huevo ahí Oye si cojo huevos Que tenemos Nueve Por cierto Vamos a tirarlos por aquí Vamos a ir por acá Vale Pues nada Por lo que veo aquí Nada Esto está talado Vale Este sí Pero el otro no Vale No pasa nada De todas maneras vamos a talar más adelante más O sea que no hay ningún problema Vale Pues Tres manzanicas Con tres manzanitas Yo creo que podemos hacer bastantes cosas De hecho Rellenarnos la vida entera Y nos daría para una más De sobra Y bueno No no te Mueras tío Nos ha salido uno Y se ha muerto Me cago en la leche Ay Que cosas pasan Vale Vamos a coger un poco de comidinha Por aquí Comidinha Por allá Y vamos a bajar a la mina Que es esta de aquí Me imagino Muy bien No tenemos un poco de carboncito Vale No tenemos Palitos Pues vamos a hacer unos cuantos palitos Ahora mismo Ahí está Muy bien Y Uy sí que teníamos Vale pero bueno De igual Vamos a ponernos esto por aquí De hecho Bueno venga Vamos a bajar por aquí Ya está Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por acá Uff Hay que iluminar mucho eh Hay que iluminar mucho Porque sale cualquier bicho Y nos destruye Vale Esta era la salida normal Pues vamos a hacer la bajada Aquí mismo Justo aquí Donde nosotros estábamos bajando Luego ya haremos una subida No sé cómo Pero bueno De momento la bajada va a ser Aquí Uno Dos y tres Quizá no debería bajarlo así De esta manera Pero bueno Por cierto Uy Un segundito Que tengo que cortar un segundito solo Y ahora seguimos Ya 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 Sí Ya vale Vamos a ir bajando poco a poco Mara mía que tensión tío Quiero bajar a la Eh soy un murcielago y yo Eso quiere decir Que hay cueva Pues la verdad es que me está dando cosilla Ah por cierto Sí tenéis razón Sí sí Gracias Gracias por decírmelo Ahora la vamos a ir iluminando Porque es que si no La liamos aquí Oye he ido un murcielago aquí mismo Por lo tanto En qué altura estamos Eh 39 Buah es muy alto todavía Pero a lo mejor hay una cueva maja Claro Las cosas como son Vamos a ir por aquí Pim pam Soy un zombie ¿verdad? Buen imaginación Madre mía tío Ya lo sé Di lo que oigo Vamos a poner aquí Otra antorchita más Ay que tensión tío Que tensión Aquí hay un poco de carbón Vamos a ver Estamos en la 21 Buah es que todavía queda eh Parece que estamos Que no estábamos muy altos En esa pradera Pero sí que estábamos en alto Vale Vamos a coger un poco de carbóncito Por aquí Que nos va a venir muy bien Aquí estamos Un hierrete A lo mejor Acabamos en una cueva eh Yo no digo nada pero Por si acaso ilumino aquí un poco Vale El hierrete lo necesitamos Eso sí Desde luego Vale Vamos a volver para acá Estábamos bajando por aquí Licua Pues Para acá que vamos Vamos por aquí Esto luego más adelante Obviamente Haría una bajada Súper guapa Bastantes Cosillas aquí Tal Es decir Ahora mismo realmente No me No me corre prisa Yo quiero bajar directamente Para coger Oro sobre todo Que es lo que más me interesa Vamos a ver Muy bien Vale Pues Hacia acá Anda mira Uf Aquí tengo cuidado Porque esto puede ser ya Que haya Lava Uy estamos en la 9 Estamos un poco altos Vamos a ver Vamos a coger La roca normal Ahí está Muy bien Vamos a ordenarnos Esto un poquito Porque ahora Tal como está la cosa No me gusta mucho Vamos a ver Vamos a dejarnos Esto por aquí Esto por aquí Y bueno De momento así Soy como lava ¿O soy yo? Vale Esta es la La 11 Vale Vamos a hacer así Vale Muy bien Ahí estamos Vamos a abrir esto Un poquito por aquí Voy a poner aquí De hecho una mesa ya Y esto sí que lo vamos a coger Pero poquito a poco Es que me ha miedo Porque se oye lava Vale Pues aquí no había lava Menos mal Mejor Vale Ahora sí Vamos a picar aquí Un poquito por aquí Un poquito por allá Bim pam Bim pum Vamos a agrandar esto Y bueno Ya sé que esto es un poco Rollo al principio Pero lo que hay Es los comienzos De todos los minecraft De todos los survival Los de modos de supervivencia Y es así Hay que Pues talar mucho Picar mucho Pero bueno Eso es al principio Luego ya Me parece que no Pero va avanzando la cosa Y se nota muchísimo Y cambia todo Radicalmente De momento pues eso Vamos a agrandar aquí Un poquito esto Estoy sifteando tío Estoy sifteando Como si estuviera en el Ultra chungo Y eso no es así No estamos compitiendo Con nadie Un tag Que no Vale vamos a ver Bueno Pues Yo creo que podemos hacer Hombre si hoy ya lava por ahí Es que no sé Ahora no lo oigo O estoy imaginándomelo yo O no sé qué A ver Yo es que lo oigo eh Se me está yendo la pinza O es que lo estoy oyendo Vale Se oye un murciélago también Eso quiere decir Que es una cueva grande O debería ser una cueva grande Me da mucho miedo Por que haya esqueletos Y esas cosas Entonces hay que tener Mucho cuidado De tener todo también Iluminado y todo eso Que ya nos conocemos Vale Hay que tener mucho cuidado Bien Por un lado Picamos esto Vale Muy bien Vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale Nos da aquí Toda la experiencia Que queremos Y tal Y más Muy bien De hecho No puedo llevar eso Vale Vamos a hacer una cosa De todas maneras Ahí está Iluminamos un poquito Bueno De hecho Vamos Más que iluminar Vamos a hacernos unos pocos Cofres Iba a decir De estos Vamos a ver Ahí está Ahí está Muy bien Cojamos eso si quiere Ahí estamos Hacemos aquí un No sé No Creo que me han pasado De cofres Pero bueno Vamos a hacer aquí Ahí eso Y ya está Y es ahí Pero bueno No pasa nada Hemos puesto los cuatro bastantes Pero da lo mismo Porque yo creo que nos va a venir Muy bien Entonces en ese De momento voy a poner Cosas importantes Como esto de aquí Tenemos bastante madera ahí O sea que tal Y vamos a dejar Por ejemplo Esta espadita de aquí Y en este de abajo Por ejemplo Vamos a dejar Cosas que ahora mismo No creo que vaya a usar A corto plazo Que es todo esto de aquí Vamos a ver Las semillitas Esto de aquí Y lo demás Yo creo que sí Lo voy a llevar encima De todas maneras Porque me No sé Me ha entrado un electrofrío En el cuerpo Vamos a ver Otra cosa que voy a hacer Es iluminar un poquito Por aquí Y ya está Con esto es suficiente Vale Dicho eso Lo dividimos en Cuatro partes No En esto Porque Para qué Vamos a hacer más Si solo con un carbón Ya se quema eso Vale ¿Dónde vi yo el murcielaguin? Madre mía Chaval Que tensión Vamos a aplicar por aquí Tenemos que encontrar Seguramente Algo Vale Se nos ha roto esto Pero no pasa nada Vamos a coger Pum 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 De hecho vamos a guardar aquí Esto de aquí Vale Palos Esto porque no vamos Ah bueno Espera 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 Vamos a coger el hierro ¿No? Para el pico Sí Vamos a coger el hierro Para el pico Porque Se nota mucho la diferencia Aquí está Nos lo colabamos Esto por aquí Y seguimos por acá Pim pam Pim pam Pim pam Vale Aquí tenemos Carboncito Vamos allá Madre mía Chaval Vale Más redstone Yo lo estoy cogiendo Por la experiencia De todas maneras En el caso de que no moriramos Claro Porque si morimos No nos sirve de nada Pero bueno No pasa nada Hasta aquí esto Ahí vamos Y seguimos para adelante Yo he ido a un murcielago antes Eso sí que lo tengo claro Eso sí que no era Que pueda ser imaginación Eso porque era claro El sonido Igual que también he oído Lava antes Pero bueno Estoy pensando ahí Porque es que Una cueva Ya sé que esto Aquí también podemos encontrar Muchas cosas Pero con una cueva Encontramos seguramente más Porque está abierto No por otra cosa No porque sea un sitio mejor Ni nada Sino porque Realmente esto no debería Hacerlo mucho Vamos a ir corriendo por aquí Vale Para mí es mejor hacerlo Bueno Vamos a sacar ya todo esto Ya que estamos aquí Ahí está 8 Tenemos el pechero y pantalón Entonces Vamos a hacer Madre mía Si es que se me pida Si es que se me pida Vale unas botas ¿Por qué hago las botas? Porque las botas Protegen lo mismo Que el casco Pero encima Pues vale un lingote menos Entonces A las malas Pues es una cosa Que se puede conseguir rápido Y por otro lado Pues yo que Porque es lo primero Que se me ocurrió hacer No por otra cosa Vale vamos a ir Picando por aquí Uy al final No he picado esto Dije que iba a picar Una más arriba Y al final no he picado Es que me da miedo Pues si me encuentro Lava y esas cosas Pero bueno Lo que hay ¿no? Las cosas de la vida Que nos da sorpresas Ahí está Muy bien Vale Pues vamos para acá Ya hemos picado aquí Un poquito de eso Y vamos para acá Bueno pues tenemos bloques De estos De la 1.8 Que realmente Pues bueno Pues está muy bien Con esto podemos decorar Algunas cosas Si más adelante Decoramos algo Con esto Porque seguro que sí No sé A mí me da Que tiene que haber Una cueva por aquí cerca Siempre hay cuevas Es estadística pura ¿no? No es que Sea por placer Sino porque tiene que haber A ver Vamos a ver por aquí A ver A ver dónde era Donde escuché yo Al murcielaguillo Bueno no sé Al principio Por aquí más o menos Vamos a comer un poco Tampoco tengo mucha comida ¿eh? Que eso tampoco Es muy agradable De hecho ya no tenemos más Tenemos las manzánicas Y Vale Vamos a poner aquí Estos 6 Creo que lo escucho Por aquí ¿verdad? Bueno vamos a hacer así Para los lados Vale Yerrete Eso lo cojo ahora mismo Vale Aquí sí que se oye La lava Y me parece Con un esqueleto Vale Ahí está la lava Uff Dios mío Es un charco majo Vale Podemos hacer así Asomarnos Vale Es un charco normal Por lo que veo Vale Pues no parece así Muy llamativo ¿no? Parece un murciélago He puesto eso Para no caerme Y así Iluminamos a la vez Vale Voy corriendo Para acá un momento Ya que estamos aquí Y aquí Ponemos otros 8 Vale Vamos a sacar Estos de aquí Y nos hacemos Rápidamente Nuestro casquito Ahí está Y un cubito más Que yo creo que nos va a venir Muy bien Para Coger lava Y pues aquí Un poco de piedrecita Claro que sí ¿Cómo no? Vale Ya estamos más protegidos ¿Cómo se hacían Los escudos? Me cago la leche Se oye A un murciélago Aquí mismo Bueno aquí mismo Aquí al lado Y agua Y agua Vale Vamos a ir por aquí Uff Me da miedo Por el tema De los mobs Vale Vamos a coger esto De aquí De momento De hecho Oye Vamos a ir iluminando Que luego me pasa Lo que me pasa Ya Ya tú sabes Vale Vamos a ver Vamos a coger esto Aquí Estamos Tocaditos Nos faltan Cuatro corazones y medio Y eso no es poco Se ha quemado Madre mía tío Es que estoy Perdón que me calle Pero es que estoy Intentando escuchar De donde puedo venir Aquí el sonido este Y todavía sigo Sin alcanzarlo Vale Se voy de aquí Madre mía tío Madre mía Pues realmente No sé de donde Lo oía Ay tío Es que no No distingo bien Estoy aquí Me desordero O algo Porque vamos Vale Vamos a coger El diarrete Que había por aquí Aquí era verdad Y aquí no sé Si quedaba alguno Efectivo y wonder Vale Vamos a hacer Un par de picos Porque esto Si que los vamos A usar Ahí está Guardamos eso Y bueno Aquí vamos a guardar Esto que me parece Importante Pero ahora mismo No lo vamos a utilizar Y aquí pues Las demás cosas Que ahora mismo Pues realmente No nos interesa Tanto De hecho Vamos a guardar Aquí más bloques Ahí está Y nada Vamos a buscar Aquí el aguilla Ese Porque es que Yo sé que Que aquí hay algo Está claro Porque es evidente El sonido Es evidente Que hay algo aquí Y la cueva La verdad es que Es mucho mejor Que el stream Mini Este que llaman Ahora Vale Pues aquí no Aquí hay agua Pero Anda mira Vale 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 Pues ahí no Ahí está Muy bien Quitamos ahí un bloque A ver si me sale bien Vale Aquí Ponemos un bloque más No me gusta mucho esto Es demasiado grande Puede salir en cualquier lado Un mob Así que vamos a poner Todas las antorchas Que podamos Cuanto antes Ahí está Para que no salga Ningún bicho Mira Ya hay un creeper aquí Y un zombie Vale Vamos a ir Despacito No No nos hemos hecho Daño Me cago en la leche Tío No tío No tío No por favor No No lo puedo creer Vale Estamos a cuatro corazones Es decir Nos faltan seis corazones Esto ya no es tan bonito Vale Vale Mira que tensión Es que es cualquier cosa Porque como no podemos luchar Realmente contra ellos Tal como vamos ahora Sin el escudo Yo creo que somos Nada Así que ya sabéis No me lo puedo creer eso ¿Qué demonios Es eso de ahí Tío? Vale Lo que se me ocurre Bueno Se me ocurren varias cosas Una de ellas también Implica tener un cubo de lava Y quemarles No está mal Lo que pasa es que Lo de la araña Y el arco También me Me tienta un poquito Vale Vamos a dar aquí A la araña Vamos a dar al creeper Vamos a dar al creeper Ahí está Un creeper menos Una araña dada Una araña dada A ver si pasa Ahí está Vale 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 Mucho cuidado Vale Creo que esto es el final Del pasillo Sí Es el final de la cueva Madre mía Chaval Qué tensión Dios mío Es que con este juego Que he puesto Esto de que no se regenere Aquí La vida Madre mía Qué tensión En serio Esto parece un ultra hardcore De toda la vida Solo que encima En survival No sabes Que Ni siquiera es como por amigos Que tengas aquí Alguien que diga Oye pásame esto Pásame lo otro Vale Pero mola Mola Porque vamos mal Pero igualmente Es divertido Así nos la juego Para un rato Vale Pues Aquí ya está visto Todo Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Poco a poco Ahí está Muy bien Vale Yo ilumino mucho Ya lo sé Pero es que Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Vale Muy bien Madre mía Chaval Muy bien Por aquí Vamos a hacer aquí Una piscinita Por lo menos Ya hemos venido por aquí Vale Lo que quiero es iluminar Por aquí Ojalá hubiera hierro Tío Hoy hierro Hay una esqueleto ahí ¿Verdad? No Justo lo digo Pero bueno Qué puntería más buena Tiene el bicho este ¿Está viniendo para acá o no? Hostia No puedo ir por ahí No puedo ir por ahí Me cago en la leche Me cago en todo macho El maldito esqueleto El esqueleto destruye vidas Dios mío que me funde Necesito mi manzanica de oro ya Vale Vamos a valorar esto No nos han dado No nos han dado nada las arañas Tío O sea es increíble Voy a subir otra vez No nos ha dado ningún ahilo tío Madre mía chico Madre mía Qué mala suerte teníamos Es que ni en eso No, no Que no nos han dado nada Ay En fin Bueno Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Tranquilamente Vamos a ver Espérate Es que si le pudieran cerrar ese esqueleto Vale No podemos hacer nada Entonces Lo que voy a hacer es Bajar por aquí Hasta luego esqueleto No te quiero ver Muy bien Vale Y volvemos a nuestro pasillito No Esto no es nuestro pasillito Aunque aquí Se está bien De todas maneras Este es nuestro pasillito Ay madre mía Qué sufrimiento Por dios Vale Pues Bueno No sé si lo podríamos dejar Perfectamente por aquí O lo tendríamos que dejar Perfectamente Por otro lado Pero Uff Chaval Esto Nos da Nos da que pensar bastante Tenemos aquí bastantes cosas Pero no podemos Realmente hacer mucho Todavía Ojalá Me encontrará un poco de oro Macho Estamos en una buena altura Así que Aquí ahora mismo Es un zombi ¿Verdad? Tiene que haber Pueba aquí también Vale Tiene que haber aquí No solamente Pueba Sino ¿Qué se lo veo aquí al lado? No sé Lo oís ¿No? Le oís al bicho Ah mira Está aquí A la baja ¿Eso es oro? Ay sí Por dios Eso es oro Madre mía ¿Puede ser nuestra salvación o no? Bueno No creo que haya ocho Pero Es un comienzo ¿No? Uff Es que chungo esto No tío No 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 me lo puedo creer Tío Uff No me puedo creer esto Tío ¿Cómo puse que haya Tanto esqueleto aquí? Madre mía Tío Que Ah ¿Dónde estás bicho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bicho? Que te quiero ver Vale Estoy haciendo así A ver si Me lo puedo Alejar Espero que así no me dé Vale Y el tío no me ve ¿No? Vale No me ve ¿Cómo lo podemos hacer? Madre mía Qué tensión Chicos Qué tensión Vale No puedo hacer eso De la espadita Que tanto puedo hacer Pero bueno Podrían haber dejado El movimiento Al menos Para saludar Vale Vamos a ver El tío este Hombre También podemos hacer Otra cosa Podemos ir por aquí Y coger El El orete Si por casualidad Hubiera ocho Ya podríamos regenerarnos Y darle pal pelo Al amigo Aunque no creo que Que haya tanto Pero bueno Tenemos una palita Así Qué bueno Vale Vamos a coger la pala Tengo que pesar El murcilaguin Este ¿No? Va a ser peor que el esqueleto Vale Bueno Pues nada La naturaleza ha seguido su curso Y se ha cargado aquí Al murcilaguin Vamos a ver Yo no le he hecho daño Que conste Es una de diamante ¿No? Es que He saltado Y lo he visto Ostris Chaval Vale Eh Lo primero que quiero hacer Es coger una pala Para mí Perdona Que me está ahogando Dios mío Vale Vale Vamos a poner Una antorchita Que se vea bien Vale Creo que son cuatro En total ¿No? Creo que no han caído La lava Ah vale Que susto Vale Eh ¿Cómo podemos llamar La atención al esqueleto? Vale Pues aquí hay un diamante Será un diamante solitario Seguramente ¿Verdad? Desgraciadamente No hay otra cosa Ahí está Vale Pues Vamos a cogerlo igualmente Ah Logro de diamantes Oye Son tres por lo menos Vale Vale Muy bien Vale Hasta aquí hemos llegado Y hasta aquí bien Ahora bien Vamos a intentar Vale Así ¿Dónde está el esqueleto tío? Madre mía macho Es que Estoy sufriendo mucho Pensando solamente En el esqueleto tío este Vamos a hacer así A ver A ver si le veamos ahora Vale Parece que se ha pirado ahí ¿No? Vale Pues si se pira Mejor Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Joder Madre mía tío Estoy sufriendo mucho aquí Vale Lo primero que vamos a hacer Es algo para subir aquí Vamos a picar esto Vale Tenemos Que no lo he mirado Eran cuatro ¿No? Cuatro de oro Necesitamos otras cuatro Para poder regenerar Dos corazones y medio Eran O dos corazones Madre mía Si no es mucho Lo de la manzana Pero Es lo único que se me ocurre Ahora mismo Cuando lleguemos al nether Y podamos hacer Pociones de curación Pues a lo mejor Es otra historia Pero de momento Pues la verdad Es que es lo que hay Es que no hay otra cosa Y de iluminar aquí Tenemos que iluminar muchísimo Vale Vamos a mojar aquí Un poquito esto Por aquí Hacemos así No sé por qué he saltado Yo no he dado el salto Y he saltado mi personaje ¿Verdad? Madre mía tío Qué tensión Bueno pues Yo creo que lo Vamos a tener que ir dejando Por aquí Estamos Minando Por favor dime que ahí No hay esqueletos Es que siempre suele haber esqueletos En todos los sitios Macho Cuando no los quieres ver Que son los ultra hardcore Y esas cosas Por algún motivo Salen más Y además Por lo que estoy viendo Aquí tiene una puntería Estupendísima Vale pues Así que va Y así que voy Porque yo ya no quiero subir Ahí arriba Creo que vivo mejor Aquí en la ignorancia Esta Y vamos bajando Un poquito a poco Vamos consiguiendo Mira No lo voy a quitar El agua del todo Es decir Voy a dejar el bloque De agua ahí Pero lo voy a tapar Y ya está Muy bien Cogemos aquí un poco de Diarrete Ahí está Que se vaya todo Que deje de molestar Y Uff Y voy a seguir aquí Un poquito mirando Así que lo único que Que puedo decir Es que bueno Pues que seáis buenos Seáis felices Y se ve muy pronto Aquí en La abeja negra Y voy a seguir mirando Un poquito Que bueno Como todos los comienzos Pues esto es un poco Más aburrido Uy no sé por qué He hecho Capturas No sé por qué Pero bueno No pasa nada Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Lo único que digo Es que bueno Lo pondré esto En cámara rápida Y nada Para ver si encuentro Alguna cosilla más O no Nos vemos Chao Chau 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 Si habéis llegado Hasta aquí Quiere decir Que bueno Habéis visto Esa cámara rápida Y vamos a continuar Hacia adelante Porque bueno He encontrado Orete Y por cierto Se oye un enderman Esto la verdad Es que puede ser Muy peligroso Muy peligroso Tal como vamos Ahora mismo Entonces Ahora mismo Tengo ya 8 de oro Y No me puedo creer Habéis oído Un esqueleto ¿Verdad? Me da miedo Picar para arriba No va a decir Que caiga Que esté Ahí la cueva Arriba Y caiga justo Un mobo Varios aquí Me ataquen Madre mía Qué tensión ¿Verdad? Vale Pues he iluminado Más o menos Todo esto Bastante bien Pero es que Soyen esqueletos Vale He encontrado Bastante de esto Por cierto Lápiz lazuli Y eso es muy bueno Vale Lo que quiero decir Es que Como premio Para haber visto La cámara rápida Lo que vais a ver Ahora mismo Es como Voy a hacer Mi primera Manzana dorada Y no lo vamos A comer Y nada Pues eso es Todo 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 Perdona que coja esto Pero bueno Necesito pues Experiencia y un poco Más de carbón Voy a volver rápidamente Porque creo que es lo mejor Que puedo hacer ahora mismo Vamos a ver Vale Ahí nada Vale Vale Muy bien Por cierto Fijaos como va mi comida Para que os hagáis una idea De lo importante Que es comer Vamos a quitar cuatro de aquí Y vamos a poner Esos cuatro aquí Vale Y en cuanto se hagan Pues No sé Vale Tenemos comida de Tenemos manzanas De todas maneras También para comer Que las manzanas sirven Para muchas cosas Voy a comerme La comida de zombie Ya sé que no es La comida ideal Pero Es lo que hay No hay otra cosa Así que Un segundito Por favor Un segundito Vamos a comer Muy bien Ahí estamos Y Vamos a A coger aquí esto Siete Vamos, vamos amigo Vale, ahí estamos Ponemos aquí El El yerrete Y vamos a hacernos Nuestra manzanica Bien Bueno, vamos a cogerla aquí Pim, pam Y nos la vamos a coger enseguida Porque como veis Pues no tenemos Muy buena vida Y ahora con esto Pues realmente Lo vamos a agradecer muchísimo Porque Bueno De Eran dos corazones y medio Que teníamos Ahora tenemos cinco No está nada mal Y de momento Tenemos unos minutos De absorción Que bueno Que ya veremos Lo que haremos con eso Y nada Ahora sí Seguenos y felices Y hasta pronto chicos Chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video